Hola, bienvenidos a DerrickTV, este video donde vamos a ver 5 trucos diagonal configuraciones no tan conocidas del Cubot King Kong 9, así es, un dispositivo que estamos probando ahorita en el canal, después de este les traeré todo el contenido y todas las dudas que tengan, también se les responderé del Cubot X70, pero por ahora King Kong 9, que es el que más atención ha llamado por su pantalla trasera doble, está muy interesante el tener esta opción en un dispositivo, es cierto, esto que te estoy mostrando aquí no va a salir en el review, así que si estás viendo este video, siéntete privilegiado, porque los que ven el review no van a ver esto, ni de chiste tan a detalle como lo vamos a ver en el video de hoy, al menos estas 5 cosas, en primer lugar vamos a revisar el System Manager, este System Manager tiene bastantes cosas muy interesantes, y en este caso una de las que más me gusta es el cuarto de congelación, así se llama literal, Freezing Room, si tú le das aquí, te dice que puedes congelar una aplicación, ¿qué es lo que va a hacer que congeles esta aplicación? Pues básicamente se va a esconder en la pantalla de inicio, en el desktop, no va a correr en el fondo, y no va a hacer que el dispositivo consuma datos sin tu conocimiento, lo cual está bastante, bastante genial, puedes frisear cualquier aplicación que tú quieras, y que va a hacer esto de nuevo, va a evitar que tu aplicación se esté conectada a internet, que esté enviando datos, y en realidad la va como si no estuviera en tu celular instalada, y cuando la ocupa simplemente le das descongelar, en este caso por ejemplo congelemos YouTube Music, la aplicación, ok mira aquí está, listo, pero le damos ahí, ya está congelada esta aplicación, así de sencillo, ahora si nos regresamos para acá, pues aquí puedes restaurar esta aplicación que tú congelaste, y nos salimos al menú principal, pues no va a aparecer YouTube Music en ningún lado, de hecho ya no está aquí, lo cual de nuevo, si tienes una aplicación que está dando muchos problemas, pero que si la necesitas, simplemente la vas a congelar, y ya no vas a estar teniendo esos detalles, me parece excelente, una buena manera de tener aplicaciones que te están molestando mucho, otra cosa dentro de este apartado de System Manager que me agrada bastante, es el App Lock, así es, trae seguridad para tus aplicaciones, tú escoges por ejemplo si quieres un pin o tu contraseña de huello, de huella dactilar, y escoges que aplicaciones quieres tú que queden bloqueadas con huella, en este caso por ejemplo correo electrónico, está activado, y si alguien quiere entrar a tu correo electrónico, pues no va a poder hacerlo, le va a dar, y le va a aparecer lo siguiente, tienen que poner la clave, o tocar con el botón de bloqueo de tu huella, y solo así van a poderlo desbloquear, si no, pues no van a poder, entonces eso está excelente en cuanto al apartado de seguridad, también no veo que lo mencionen casi en los reviews, en los videos cortos, pues mira, ahorita te lo estaré enseñando, este video completo también será reeditado en shorts, para que pues lo puedas compartir de ese medio, si quieres mandárselo a algún amigo, ahora pasando, esas son dos cosas, una última cosa aquí del System Manager, que me gusta y que no es digamos tan, como sea, tan a lo mejor fuerte en cuanto al usuario, es esta de aquí, el Rubish Clean, básicamente va a borrar el caché, y también logra identificar cuando hay aplicaciones de los anuncios, estos juegos que luego se descargan de Play Store muy sencillos, que te salen videos en anuncios y todo eso, no sé si has notado, hay algunos videos que salen más seguido que otros y luego no tardan en cargarlo nada, lo que pasa es que esas APKs, algunos de esos juegos literalmente bajan el anuncio de 10-15 segundos, lo reproducen desde tu cell y le avisan al servidor mediante la conexión a internet, puedes borrarlas con el Rubish Clean, creo que es un limpiador bastante práctico, y de nuevo, todo instalado por fábrica directamente a los amigos de Cubot, lo cual está genial, en la cosa número 4 es el podómetro que incluye este dispositivo, está muy curioso, yo obviamente puedes instalarlo directamente en Play Store, cualquier aplicación, pero en este caso viene preinstalado en tu dispositivo, y es algo bastante intrigante, al menos a mí me parece, porque no había visto un dispositivo que lo trajera, y otra cosa, este te permite mostrar los pasos aquí en la pantalla principal, entonces ya no necesitas a lo mejor cargar un podómetro aparte, o un smartwatch, si es que no tienes y prefieres un reloj tradicional, no sé, te gustan más los relojes normales sin tantas funciones, pues simplemente aquí puedes hacer el tracking de tus pasos también, solo con cargarlo en la bolsa, y a lo que he revisado es bastante cercano a los datos que me daría un smartwatch, entonces eso está bastante bien. Y por último, un apartado al que le quiero dar, a lo mejor incluso, además de este video, su propio video, sería el apartado de la pantalla trasera secundaria, si es esta de acá, siento que no se le ha hablado suficiente en un video, así que ahorita te la muestro rápidamente las configuraciones interesantes que tiene, pero también va a haber un video dedicado al canal, hablando solo de esa pantalla secundaria, porque creo que le agrega una gran funcionalidad al equipo. Te vas a ir a los ajustes, y aquí dentro de los ajustes es donde vas a encontrar ese display, ¿cuál es? Es el apartado que dice mini screen, entonces le vas a dar sobre mini screen, y aquí hay todas las opciones que puedes modificar, ¿no? Desde escoger la carátula, cuánto tiempo dura encendida, el nivel de brillo de la parte trasera, porque sí, ahorita lo tengo en el 4, puedes subirlo hasta el nivel 8 de brillo, y va a brillar muchísimo, muchísimo la pantalla, entonces pues obviamente eso ya, vaya, eso ya dependerá de cada dispositivo, aunque a lo que veo creo que va al revés, ¿no? Creo que mientras más bajo es más alto el brillo, yo la realidad es que lo he dejado en 4, porque siento que se ve bien, ahora vamos a ver nivel 1, así, mira, va a inversa, entonces 8 es más tenue y 1 es más fuerte, eso está bueno de saber. ¿Qué otra cosa a mencionarte? Pues Go Home Time, esto que es, ¿cuánto va a tardar la pantallita en regresar a esto, al reloj principal? Porque normalmente se va a encontrar en, a lo mejor si estás controlando la música, pues va a tardar un rato en regresarse solito para acá, y aquí escoges eso, 15 segundos se me hace bien. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú prendas la pantalla principal, así es, se va a prender esto también, se apaga solita y la puedes activar solita, pero también puedes hacer que cada que tú desbloquees el celular, se prenda la pantalla, lo cual, pues, está ahí la opción, mira, está apagada, presionamos el botón de encendido y listo, se enciende también esta pantallita secundaria, lo cual está genial. De nuevo, el brillo va a la inversa, el brillo 1 es el más brillante, el brillo 8 es el más tenue, tomas en cuenta. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también aquí Double Tap, ¿qué es la Double Tap? Pues es básicamente para encender la pantallita con un doble toque cuando tengas la pantalla apagada, es lo que habíamos estado haciendo, se apaga, tocas dos veces y listo, ya se enciende la pantallita, eso está también bastante práctico. Notificación, tip, esto es que aparece un puntito rojo en el reloj cuando tienes una notificación, en este caso, aunque tenemos notificación, no aparece porque, pues, la vimos en el dispositivo. Si estuviera bloqueado el equipo, ahí aparece. Open Music App, aquí tú puedes escoger qué aplicación va a abrirse con el dispositivo cuando quieres reproducir la música y controlar la música. Entonces, aquí tú escoges la que tú manejes. En cuanto a App Select, esto es qué aplicaciones te pueden dar notificaciones, cuáles te la pueden mandar y que aparezca. Ahí vaya este puntito y que te muestre también la notificación de lo que está pasando. Y conforme vayas instalando aplicaciones, las que sean compatibles, que casi todas las son, te va a ir apareciendo. Y aquí va a aparecer en texto lo que te tenga que decir la app, lo cual está genial. Y de ahí en fuera, pues, puedes tomar una fotografía. Puedes escoger el tamaño de la fotografía en cuanto a la cámara trasera, así es, y en la cámara frontal, porque puedes acceder a ambas cámaras con esta pantallita. Eso lo vamos a ver en el video completo de review. Y aquí abajo tenemos un menú que te enseña a utilizar como, bueno, cómo se usa la pantallita. Te dice desde cómo seleccionar carátula, todo, todo eso. En cuanto a las carátulas, pues, las vamos a ver rápidamente, pero hay bastantes, así que esto lo vamos a reservar para el video completo de la segunda pantalla del Cubot. Y otra cosa es que tiene la opción de que tú crees tus propias carátulas, así que voy a bajar unas imágenes, a lo mejor el logo del canal, unas cosas así, y vamos a hacer carátulas en ese video. Esas son cinco cosas, cinco ajustes, cinco configuraciones secretas o no tan conocidas del Cubot King Kong 9. Creo que son cosas muy válidas. Y todavía hay más cosas que me gustaría mostrarte, pero ya se alargaría demasiado el video. Así que toma nota de esas si te funcionan y tienes este equipo. También si tienes alguna otra que te guste compartirla, pues déjalo aquí abajo. Y otras cosas, pues, puedes activar la expansión de memoria, puedes activar el botoncito lateral. Por ejemplo, yo ahorita lo tengo que doble, saca una captura de pantalla, uno solo, enciende la linterna, muy brillante la linterna, por cierto. Así que hay muchas cosas. Este Cubot King Kong 9 tiene demasiadas funciones y sin duda alguna sé que es un equipo que a más de uno le va a agradar. Así que gracias por ver este video. De nuevo, coméntame algunos que tú te sepas. Suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise cuando tengamos videos en el canal. Recuerda que tenemos videos nuevos todos los días y yo te veo pronto con el review de este Cubot King Kong 9.